El día que se trabajaba más al año era el día previo al 1 de mayo. No había tantos VHS. Entonces, un ratito antes de irnos, de repente las estanterías estaban vacías. Entonces, te pedían que recomendara algo y le tenías que decir, llévate esto. Si querés llevarte películas es, llévate lo que hay y ya está. Y llegamos a alquilar más de 400, 500 películas en un día. Estos son socios que no vienen hace un tiempo. Por espacio, las tenemos aquí arriba. Son parte de los 15.800 socios que han pasado por la imagen. Por lo general, Ronnie abría todos los días el video a las 10 y media de la mañana. Las veces que yo lo suplía en ese horario, que llegaba siempre 5, 10, 15 minutos tarde, era el grupo de veteranos con cara de odio esperando que abriera el videoclub y aparte malhumorados porque estaban esperando a Ronald para hablar de cine, de fútbol, lo que fuera. Y aparecía el pibe acá llegando tarde. Era muy cómico porque, bueno, primero que era un día de semana en invierno, a las 10 de la mañana estaban 7, 8 veteranos esperando a que ira el videoclub. Ronald Nelser fundó el video en 1987. Todo lo que tiene que ver con el video tiene su toque en cuanto al perfil, en cuanto a las características, a la finalidad. Y sobre todo, el trato personalizado que se logró. Es decir, lo que tenía maravilloso el videoclub, lo tiene hasta hoy, pero sobre todo en la época de oro, por llamarlo de alguna manera, era de que el cine era el vehículo de relacionamiento con una cantidad de gente. En esta, recién vendimos una y nos queda solo una copia de Smoke, de cigarros. Y realmente es una película que nosotros queremos muchísimo porque siempre en el videoclub hicimos como que el video fue una especie de cigarrería de Brooklyn en el sentido del relacionamiento con los personajes, con la gente que se acercaba. Disfrutábamos mucho de vernos o tratar de vernos reflejados en lo que era esa película. La finalidad última era tratar de mostrar el cine que importa porque nos iba a hacer mejores a nosotros mismos, mejores personas. Nos iba a posibilitar ver el mundo de otra manera. Ronnie lo que nos decía es no recomienden solamente lo que a ustedes les gustan, recomienden lo que les pueden llegar a buscar, socios de videoclub que venían y eran como, bueno, querían ver Tarkovsky, Godard, Angelopoulos y ya si bajabas a directores más terrenales era como un problema. Por lo general, con Ronald siempre hablábamos de aquellas personas que les gustaban solamente los musicales, eran personas muy extrañas. Había muchas figuras de la cultura, de la vida universitaria, políticos, futbolistas, un público muy diverso y yo creo que la gran mayoría de los directores de cine de este país en alguna época de su vida pasaron por videoimagen, sin duda. Hay más de un cariño por este videoclub de imagen que se llama Ronnie Meltzer, que era muy amigo mío, muy buen crítico que me ayudó mucho a pensar a pesar de ser mucho más joven que yo. Me daba ideas que yo las retrucaba y que me gustaban mucho a partir de todo esto. El padrino de la película, sin duda, que más pedida del bioclubo. Teníamos muchas copias, se gastaban, se rompían, la robaban. El cierre del Vic como último reducto de la cinefilia es como el fin de una época, el fin de una era que esperemos que de alguna manera, no se puede repetir, pero que el cine siga siendo importante de alguna manera para la mayor cantidad de gente posible, desde otro lugar. Las cosas que realmente me chocan un poco es dónde se pueden ver un montón de películas que están acá. ¡Gracias! ¡Gracias!